11.96, con trayecto a un accidente vehicular, carretera Saltillo a Torreón, a la altura de La Majada, reportan usuarios y 9.11, dos personas prensadas en un tráiler, choque de dos tráileres, pendientes hacia el lugar. Un choque entre dos tráileres dejó un operador lesionado y miles de pesos en daños materiales sobre la carretera Libre Saltillo-Torreón, a la altura del ejido La Majada. Los hechos se registraron la noche del jueves, cuando Juan Manuel Leal López, de 52 años, se desplazaba con aparente normalidad sobre la vía federal en un tráiler Ken Gurkenmex, con logos de la empresa Temabel, en el que transportaba poco más de 20 toneladas de poliuretano termoplástico. El chofer manifestó que había salido de Culiacán, con destino a Reynosa, cuando a la altura del kilómetro 37, observó que un tráiler que circulaba en sentido opuesto, venía rumbo a su dirección de frente, por lo que realizó una maniobra para evitar el encontronazo. Se trataba de un tractocamión con tolva, cuyo conductor se impactó de lleno con la caja del tráiler, y debido a la magnitud del impacto, parte de la carga de este último se derramó. Atrapado en la cabina de lo que quedó de la unidad, acabó fuera del camino, a unos 100 metros del punto de impacto, el responsable de la colisión, mismo que fue auxiliado por paramédicos de protección civil, destacamentados en el municipio de General Cepeda, quienes hicieron su traslado al Hospital General. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento y dieron vialidad en el lugar. Con imágenes de Mario González, para Telediario, Cristian Montelongo.